Y en lo que corresponde a la selección mexicana, bueno, mañana, mañana juega la selección de México, hay mucha efervescencia y mucho furor entre los aficionados al fútbol en México, porque pues mañana, a pesar de haber ganado sus dos primeros partidos, México, si no obtiene un buen resultado, que podría ser empate por lo menos, o una derrota mínima de 1-0, pues ya quedaría eliminado del mundial de Rusia. Así es que ya se encuentra la selección nacional de México en Ecaterimburgo para jugar su partido este miércoles 27 de junio ante Suecia, tercera y última jornada de la Copa Mundial de Rusia. Ahí tiene usted, ah, pues ahí van llegando, mire, ahí van llegando los seleccionados al campamento base de allá de Rusia, ahí llegaron y por la mañana el tricolor hizo entrenamiento de 90 minutos. Y qué cree usted, ahí estuvo el cantante Cristian Nodal, quien saludó a los jugadores desde su suerte y hasta les cantó, les cantó, le cantó las mañanitas a Miguel Ayun, que cumplió años e interpretó una de sus populares canciones, acompañando, acompañado de los jugadores y hasta del director técnico. Vea usted, lo que es el triunfo, lo que es la gloria, todo el mundo te canta, te saluda, cuando salieron de México, iban casi casi que huyendo, que por haber contratado a una sedecanes, así dijeron, que cómo es posible, los jugadores. Y hoy vea, hoy hasta les van a tocar a domicilio, aquella canción, desde hace tiempo, nada es igual. Y ahí va el técnico también a cantar, fíjese, bueno, pues ahí está todo lo que pasa con la selección mexicana, mañana, mientras estemos en este espacio informativo, va a arrancar el partido, vamos a ver cómo le va a México, cuya afición, pues está más que contenta, más que deseosa de que hagan historia, como otros que también quieren hacer historia, bueno, pues ellos en el fútbol, el día de mañana. Bueno, pues calma, paciencia, paciencia, hay que esperar y que el equipo, pues no sea chique, ¿no? Ya le ganó Alemania. No, pero es que los deseos están bien grandotes, ¿y qué? Como decimos aquí, pues si no los van a cargar. No, pero es que están bien güeros, ¿y qué tiene, hombre? Que jueguen, que jueguen y que ganen. No es imposible, si le ganaron al campeón del mundo, le pueden ganar a cualquier otro equipo. Bueno, mañana aquí le daremos cuenta de cómo va este asunto de la selección en el mundial.